Dragon Ball Super, ¿quién mató a Bulma del futuro? Deja que lo analice Black Goku, Trons, Bills o Freezer Esa pregunta si es fácil, eso lo respondes tú Todo el mundo sabe que la mató Black Goku La nube voladora Goku se la regaló El maestro Rochi, Kamisamo, Picoro Que nadie me responda, yo no necesito ayuda Se la regaló Rochi por salvar a su tortuga El dragón de las super esferas, ¿cómo se llama? Sama, Salama, Chelongo, Kamisama Cuando Bills ganó el torneo Recuerdo a mi pana que le pidió un deseo al dragón, Salama El androide se llamaba la Zully Y responde, wey, 18, 17 o 16 Oye ahora mi pana, esa pregunta está rulli 17 es lápiz y 18 es la Zully ¿Cuántos capítulos hay en Dragon Ball GT? ¿90, 64 o 103? En Saiyan 4 Gohan se iba a transformar y no es ridículo Pero el anime se paró en 64 Mi gente, el video completo está en YouTube Y se llama el examen de Sammy Piquete ¿Cuántos saben de Dragon Ball? ¡Oh, dale al primer comentario en este video!